Bien, chavos, bien. Hasta ahora van muy bien. A ver, pelos, vas tú. Dale, profe. Sorpréndeme, hijo. Ahí le voy. Te va a ver, prof. Perdón, prof. Es que tengo muchas ganas, pero ahorita... Vale, prof. Me voy a acercar tantito, ¿eh? Ahora sí. Ahí va. Perdón, prof. Es que como que está resbaloso el suelo. Me voy a acercar un paso más, prof. Desde aquí siempre las meto. ¡Gol! 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 Le dije, profe, que de ahí no las fallaba. ¿Sí vio, prof? ¿Cómo se metió derechita? Prof. Prof. Una vez mucha. ¡Gol! 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 No, dame diez minutos y ya. Bueno, ¿verdad? Vamos y ya después yo empiezo a grabar. ¡Gol! 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 ¡Gracias!